90 familias del sector Los Bloques en el municipio de Cocorote del estado de Yaracuy deben soportar malos olores que se generan luego de un colapso de red de aguas hervidas. Aseguran que han hecho constantes llamados a las autoridades competentes y nada han resuelto. Hace aproximadamente un año tenemos el problema de que hay un colapso de la red de cloacas y las aguas negras se están botando en las áreas comunes, como ustedes pueden observar aquí. Eso está desbordándose. Desde hace un año nosotros hemos ido a todos los organismos y no ha habido forma ni manera de que nos solventen el problema. Según la gente de Agua de Yaracuy, que ha venido varias veces, el problema se resolvería trayendo una retroexcavadura que es lo que hace falta. Sin duda, este es un problema de salud pública que podría traer consigo enfermedades respiratorias e infecciones de la piel, por eso insisten en hacer un llamado de atención. Entonces no solamente necesitaríamos una retroexcavadora porque está profunda, está tapada de tierra, sino que una vez que se descubra cuál es el problema, sí, saber cuál va a ser la solución que nos van a dar. Porque son decenas de familias que están siendo afectadas por este foco de contaminación que tenemos nosotros aquí al lado de nuestras casas. El mayor temor de estos padres de familia es que se puedan generar enfermedades respiratorias, así como infecciones en la piel, por lo que reiteran el llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto. Desde Cocodote, en el estado de Yaracuy, le reportó Rosandra Navas.